Bueno, obviamente todos queremos estar ahí, pero yo creo que cuando te hablan con la verdad ya puedes estar más tranquilo, sabes que va a haber un recorte, y bueno, a cualquiera le puede tocar. Pues desgraciadamente el recorte es obligatorio y sabiendo a eso, bueno, nosotros decidimos estar aquí con esa condición, así que llevo años en esto y el fútbol da muchas vueltas. Nunca se puede sentir seguro, en mi experiencia el fútbol, como puedes estar arriba, puedes estar abajo de una semana a otra, entonces, justicia o no, no lo sé, el fútbol te lo ha demostrado así y bueno, hay que estar preparados para todo. En lo personal voy a tratar de aprovechar estos partidos y bueno, ya después la última palabra la tendrá Javier. Toda mi carrera nunca he sido de bajo perfil siempre, nunca estoy acostumbrado también que se hable mucho bien de mí. Eso me tiene sin cuidado, yo simplemente soy un jugador que en cada partido trato de mostrar, trato de hacer lo que pide el técnico, para ayudar a mis compañeros y si eso me alcanza para estar, pues bienvenido.